¡Eso es un pastel! ¡Sí! ¡Un pastel! ¡Eso es un pastel! ¡Que ahora sí le toca! ¡Vamos a guardar tus manitas! ¡Vamos a guardar tus manitas, mi deseo, mi vida! ¡Sin minutos y yo! ¡Ya todo listo, pues comenzamos! ¡Cuándo devuelve tres! ¡Sopla, ¿viste uno? ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Sopla, doy bien fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerto! ¡Y ahora! ¡Ayúna, gordita! ¡Es rico pastel! ¡Es rico pastel! ¡Qué rico pastel!